¿Qué le parece si cambiamos de tema? Le tengo una buena noticia a las amas de casa y es que resulta que el precio de la carne de res podría bajar de precio en los próximos días. Con el fin de conseguir reducir los precios de la carne de res, el ministro de Agricultura y Ganadería, así como autoridades de la DIACO, se reunirán hoy para poder negociar una rebaja a los precios de este alimento básico y así por fin dar un respiro a los bolsillos de las amas de casa. Se espera que esta rebaja sea de aproximadamente 5 quetzales por libra, ya que según se plantea, el precio de la libra a precio de venta del ganadero es de 7 a 7.20 la libra y a precio del carnicero es de 14.50, siendo el precio del consumidor final a 35 a 36 la libra, por lo que se busca una rebaja urgente para poder estabilizar los precios y dar un respiro a la canasta básica de los guatemaltecos.